y partieron Mecha Corta en la delantera por fuera Espectacular Cat acertó Orrifik Orrifik pasó al primer lugar segundo queda a cabeza Espectacular Cat el tercero genial Boya a tres cuerpos en el cuarto Redomón en el quinto Mecha Corta último Cabo Frauer Espectacular Cat mantiene cabeza de ventaja, segundo por fuera Orrifik tercero a tres cuerpos Genial Boy en el cuarto a seis Redomón penúltima a cuatro Cabo Frauer último a cuerpo y medio Mecha Corta por los palos Espectacular Cat en la delantera cuando comienzan a girar la última curva mantiene el pescueso segundo Orrifik por fuera tercero Mecha Corta, tercero a cuerpo Genial Boya en el cuarto Redomón a cinco cuerpos para entrar a tierra Espectacular Cat en el primer lugar mantiene cuerpo en cuarto Genial Boya pasó al segundo lugar tercero Orrifik por fuera Espectacular Cat sigue en la delantera, segundo Genial Boya cabeza dos casi iguales van a enfrentar a los últimos doscientos Genial Boy pasó al primer lugar segundo queda Espectacular Cat a un cuerpo tercero queda Redomón por el lado interior Genial Boy en la delantera cuerpo y medio, segundo Espectacular Cat por el lado interior Genial Boya dos cuerpos y gana Genial Boy, segundo Espectacular Cat tercero Redomón, cuarto Orrifik quinto Cabo Frauer última Mecha Corta Última Mecha Corta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!